Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Wheeljack de la película de Bumblebee bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver a este Wheeljack en primer plano en su modo robot pasamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo el cual es un coche deportivo Cybertroniano podemos verlo ahí junto a B127 o sea Bumblebee junto a Optimus y junto a Cliffjumper todos de todos Studio Series de la película de Bumblebee bueno y acá podemos verlo en modo robot junto a B127 o Bumblebee y junto a Cliffjumper bueno y acá podemos verlo en su modo robot, bueno podemos ver que su mano derecha puede ser sustituida por un cañón bueno y acá podemos verlo junto a Optimus Prime en modo vehículo bueno y acá podemos verlo junto también a Optimus pero en modo robot bueno y acá podemos verlo junto a Starscream también de Studio Series de la película de Bumblebee y acá podemos verlo también en esta ocasión en modo robot en un comparativo tamaño bueno y acá se está simulando una escena de como si estuviera apuntando con su arma bueno y acá podemos verlo con su mano derecha sustituida por su mano, o sea su mano derecha sustituida por su arma eso quería decir bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo armado precisamente bueno y acá podemos ver a una persona analizando a esta figura bueno y acá podemos verlo nuevamente junto a Optimus y junto a B127 o Bumblebee bueno y acá podemos verlo en su modo robot visto desde la parte posterior bueno y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno y acá su modo vehículo visto de frente bueno y acá unos comparativos con B127 y Cliffjumper bueno y acá podemos verlo con su versión de Air Race Workforce Cybertron bueno y acá podemos verlo en un comparativo con B127 o Bumblebee bueno y acá podemos ver a esta persona bueno analizándolo en modo robot bueno y acá podemos verlo también en su modo vehículo bueno y acá podemos verlo en su modo robot con su arma que sustituye su mano derecha bueno y acá podemos verlo desde la parte de abajo en su modo vehículo bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo y bueno y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao mi fuera, chao